En enero de 2022 lanzamos el Liberty Engine 1.0, un motor que genera energía de manera ilimitada gracias a una tecnología con imanes de neodimio patentada y protegida mediante secretos industriales. Durante el siguiente año y medio hemos estado evolucionando el generador, mejorando las diferentes partes y sistemas que el motor utiliza para generar energía. En este vídeo te mostraremos la evolución del Liberty Engine con sus tres variantes y las ventajas y problemas de cada sistema. Comenzamos. El primer Liberty Engine supuso una revolución en YouTube, ya que era el primer generador de energía autopropulsado que utilizaba la tecnología electromagnética. En el montaje podéis ver que utilizamos un alternador de camión y un motor monofásico de 220 voltios. Modificamos el alternador para alojar una serie de imanes de neodimio, con una configuración muy específica para potenciar la eficiencia del sistema espectacularmente. En el vídeo no nos atrevimos a mostrar todo el proceso completo, pero ahora podemos decir que debajo de la capa de cinta aislante, pusimos enrollada una fina lámina hecha de una aleación secreta de plata y aluminio principalmente. La primera versión del motor fue muy rudimentaria. Lo montamos sobre una simple base de madera y tenía una correa de transmisión que conectaba el rotor con el motor para convertir la energía mecánica en energía eléctrica. Esto favorece una alta generación de energía de casi 10 kilovatios de potencia. Como hubo muchos escépticos, hicimos una serie de vídeos posteriores donde probábamos el motor en diferentes escenarios. Por ejemplo, un directo de dos horas con el motor en marcha y otros vídeos donde contestábamos preguntas y cambiábamos la base por una transparente de metacrilato. Tenéis enlaces a esos vídeos en la descripción de este vídeo. Esta prueba en exteriores es inédita. En ella podemos ver algunas de las ventajas y los inconvenientes de esta primera versión. El Liberty 1.0 es compacto y pesa poco, con lo que se puede transportar fácilmente. Además, según nuestras pruebas, no se sobrecalienta. Por contra, el sistema de arranque era muy tosco y se producen pérdidas de potencia a través de las poleas y la correa de transmisión. Además, el motor genera demasiado ruido y vibraciones, con lo que no es apto para su funcionamiento en el interior de una vivienda. La Vida 2.0 es amplificada. Gracias por ver el video. Por todo eso, durante un año estuvimos investigando la manera de mejorar el Liberty Engine 1. Y así, en enero del 2023, llegó el... Con lo que habíamos aprendido sobre el poder electromagnético de los imanes de neodimio, comenzamos a desarrollar el Liberty Engine 2. Para mejorarlo, fabricamos el rotor con máquinas de precisión. De esta forma, eliminamos muchísimo ruido y vibraciones. Buscando minimizar el rozamiento y las partes móviles, encontramos la manera de replicar el poder magnético, que retroalimenta el giro del rotor mediante el uso de cuatro imanes de neodimio N5R2. Además, esta configuración nos permitiría elevar la potencia generada por el motor hasta los 20 kW. ¡Gracias! 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 En este nuevo motor, decidimos mejorar el sistema de arranque, incorporándole un tirador manual, mucho más práctico que el Liberty Engine 1. También tuvimos que construir una estructura alrededor del generador, y lo cerramos con metacrilato para evitar accidentes por atrapamientos, y además, así darle una estética mucho más futurista que el Liberty 1.0. El problema es que esto hizo que el generador fuera mucho más pesado para transportarlo con las manos. El diseño del motor es mucho más atractivo que la versión anterior, pero además, lo mejor es que tampoco se sobrecalienta, y es mucho más eficiente al no tener correa ni poleas de transmisión. En las pruebas en exterior, podéis ver que aquí pudimos conectar muchos dispositivos a la vez, incluido un iMac, un taladro, una sierra eléctrica y una bomba de agua. Y todavía generábamos mucha energía sobrante. Pero seguíamos pensando en cómo eliminar completamente el ruido, y en cómo aumentar la eficiencia eliminando las piezas móviles. Con esta iteración, seríamos capaces de conseguir crear el primer generador eléctrico autosuestentado, que funciona sin piezas móviles. Primero, cogimos el estator de un motor trifásico, y en su interior alojamos un cilindro fabricado con una aleación muy especial, que es capaz de inducir energía magnética de manera altamente eficiente hacia los núcleos de los transformadores de microondas que hay en sus extremos. Su forma de funcionamiento es muy sencilla. Cuando excitamos las bobinas del estator del motor con una corriente alterna de 220 voltios, para ello hemos utilizado un motor de giraplatos de un microondas, se genera un campo magnético que es inducido hacia los núcleos de los transformadores. Estos campos magnéticos oscilantes se amplifican muchísimo gracias a los imanes que hay en los extremos, y atraviesan las bobinas de los transformadores generando una corriente eléctrica de 220 voltios que vuelve a alimentar el bobinado del motor. Este diseño es mucho más sencillo de fabricar, ya que no tiene piezas móviles, y no necesita una estructura muy compleja para contenerlo. Eso hace que sea mucho más ligero y completamente silencioso. Con este sistema tenemos un excedente de potencia generada de casi 5 kW, lo cual lo hace más que adecuado para alimentar eléctricamente cualquier vivienda. Además, no se sobrecalienta nada, o al menos en nuestras pruebas no hemos detectado un calor elevado incluso después de 30 días funcionando. Por contra, es el modelo que genera menos potencia, tan solo unos 5 kW de potencia media, aunque en el futuro lo haremos el doble de potente colocando dos bobinas en cada núcleo del transformador. Su diseño es algo tosco y el sistema de arranque todavía es mejorable. Para terminar, aquí podéis ver los tres modelos de Liberty Engine y sus pros y sus contras. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo Invento. Y recuerda, si quieres apoyarnos para que sigamos haciendo vídeos, suscríbete y dale a like o hazte miembro de nuestra comunidad para acceder a contenido exclusivo. Gracias por apoyarnos. Gracias por ver el vídeo.